Este ministerio lo que hace es que va detrás de los hijos. Para que sepa quién es hombre. Porque si no sabemos quién es hombre, no vamos a saber administrarlo. Que bueno que estamos aquí hoy, en este cambio de gobierno, desde Guyana. Y hoy tenemos una de las personas que vinimos a hacer el cambio de gobierno. En este caso se van, y tú se ve. Que bueno, Tamara ha esperado mucho tiempo, este día. Y ya es la realidad. El ministerio nos sentimos con esto, han logrado en este momento llegar aquí. Así que, Tamara ha pasado allá por todos los estudios, que siempre se imparten. Y ya llegó el momento de acercar mi gobierno. En Mateo 3, del 13 al 17, la palabra nos enseña y nos da el principio bíblico de este momento. Dice así. Dice así. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al-Orlán para ser bautizado por él. Diciendo, yo necesito ser notizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que me hubo pisado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio el Espíritu del agua, y venía sobre él. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí nosotros nos damos cuenta en la Palabra. Como Jesús se obvió. Y cuando es el Hijo de Dios. Con el Bautista. No quería bautizar. Entonces, el Señor le dijo, si es necesario que yo sea bautizado. Y cuando Jesús le dijo, yo tengo que ser bautizado. Porque es necesario que se cumpla la Palabra de Justicia. En poca palabra. Jesús asumió todos los principios establecidos en la Palabra. Y por eso, como ministerio, nosotros siempre hacemos este bautismo para sellar la Palabra. Y cumplir con todos los derechos legales que Dios nos convirtió. Y es necesario que Dios nos convirtió. Por eso es que al mal no le conviene que le den derecho legal a Dios Padre. Y hoy nosotros venimos a hacer ese sello. Así que, vino Juan y bautizó Jesús. Y en este bautismo, pasan tres cosas muy importantes. Y fue que, cuando Jesús fue bautizado, Dios sigue los otros abiertos. Cuando uno se moviliza, ya el mundo espiritual se abre a tu favor. Y eso son de las cosas por las cuales nosotros damos enseñanzas bíblicas. Para que tú sepas cómo manejarte en la vida. Así que tú puedes manejar el mundo espiritual para que se protege en el natural. Eso es lo primero. Y lo segundo fue que vio el Espíritu de Dios que sería como paloma. Entonces, eso significa que ahora el Espíritu de Dios puede venir a morar sobre ti. Que tú le estás dando el derecho legal. El pecado en el hombre, lo apartó de Dios. Ahora que se le está dando el derecho legal a Dios, Padre. Entonces, el Espíritu puede venir a morar sobre ti. Que se le hace con la ponte. Tercero. Que una voz dijo. Este es mi mamá, el que tenga con la presencia. Ahora nosotros venimos a representar la misión de Jesús. Antes se le dio un nombre, sobre todo nombre. En los cielos. En la tierra. Y debajo de la tierra. Todo derecho legal se nos dio. Para no poder manejar el mundo espiritual. Para reconocer lo que la palabra dice. Y llevar a cabo la gran comisión de salvación. Así que, marcamos este signo del bautismo. Es lo que nos da toda la credencial. Es lo que patentiza. Lo que somos. Es lo que nos da. Y yo hice. No está haciendo ese sillo. Ese cambio de gobierno. A un gobierno. Donde. Donde se manejaba contrario a los principios. A un gobierno. Donde tú te diriges por los principios. Que están establecidos en el mal mal de vida. Y para eso estamos aquí. Para que se ha sellado este momento. Así que. El ministerio. De haber agotado el proceso de enseñanza contigo. Para que tú supieras cuáles son los derechos legales. Y cuáles son tus derechos. Oye, venimos a hacer el trigo de gobierno. Bueno, pizamos las aguas. Y cuando regresemos seguimos. Ok. Ok. Hoy vamos a decir lo que la palabra nos enseña. Hoy vamos a establecer lo que la palabra nos enseña. Que borticemos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Que borticemos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. De baptize en el nombre de Padre, del Espíritu Santo. El Señor y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Samara We come to establish the kingdom of your life And for God's purpose to be established in your life And that no force weapon against you In the name of Jesus Amen Amen Welcome Nothing At this time After this time I thought we were going to talk to you I think I'm going to go I'm going to talk to you 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 I learned through the teachings That many things That I thought were good I taught you But it wasn't like that You're worried That's true Well There's so much that I have to learn From being from child to God That's true That's true That I'm going to talk to you That I must be I also learned There's a lot that I need to do Because I'm here And I came here Because I have a purpose So My mom told me That I could be different So I Around me And that Not everything I can do I should be closer And I can follow My mom told me My mom told me That I should be different To the people Who are around me That they don't Because they Have a certain way That means That I should be the same If I have to do If I have to do the right What I know Is that What I know Is that Is that What I know Is that I told you To the people Who are around me Who are around me And that I also learned That One of my Things Is the same From What you want To That I Do What you Do What I know Is Too Good Is You I Know I Know Is I Know I Know I I Know Know I Know Know I I Know I Know Know I Know I Know I Know I Know I I Se venía una Sara. Sara se le metería y nos quiere más. Está en Cabrera, Chodari, Mota. Está en Sosa. ¿Digo, amigo? ¿Dónde está en Sosa y tú? ¿Dónde está en Sosa o en Cabrera? ¿Dónde está en Sosa? Ya, es el principal. ¿Dónde está en Sosa o en Cabrera? Las principales fueron Sosa o en Cabrera y la Chodari. Tónde está en Sosa o en Sosa o en Sosa o en Sosa. ¿Dónde está en Sosa? Ellas tres. Qué excelente, qué bueno. Qué bueno, Sosa o en escuchar y actuar y ver cómo tú has entendido todo muy claro. Así que te motivamos para que sigas conectada. Para que sigas creciendo espiritualmente. Bueno, después de ya escuchar tu experiencia. Vamos a pasar al tiempo de la cena. Donde Primera de Corintios 11, del 23 al 26, dice... Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y abriendo de gracia, lo partió y dijo... Así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo... Esta copa es el nuevo pan en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues todas las veces que comieres este pan... Y vivir esta copa, la muerte del Señor, anuncia ahí, hasta que Él venga. Y vivir esta copa, la muerte del Señor, anuncia ahí, hasta que Él venga. Y la palabra nos enseña. Y así como Cristo se utilizó, nosotros no utilizamos. Y así Cristo tomó la cena. También nosotros tomamos la cena. Todo lo que la palabra nos enseña, nosotros hacemos. Porque la palabra es el manual de la vida. Y hoy estamos caminando la cena. La cual nos da derecho legal para inclinar. Donde nosotros reclamamos nuestros derechos. Muchas veces el enemigo viene con puya. A veces somos atacados emocional y espiritualmente. Y siempre tomamos la cena. Para desmontar todo dato del enemigo. Porque esas son herramientas que sirven para... Para reclamar toda la vida. 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 En el enemigo. Así que como ministerio. No vamos a reclamar el servicio. En cada reunión. O cuando tenemos alguna batalla. Siempre tomamos la cena. Porque eso hace que nosotros le hagamos memoria al mal de quienes somos. Somos hijos. Tenemos derecho. Por eso que Cristo murió por nosotros. Para que nosotros reclamemos lo que Él nos dio. Así que vamos a tomar la cena en este momento. Vamos a tomar la cena. En el nombre de disco. Policía. Mi Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu gente no llegara hasta aquí, gracias por tu vida, Samara, yo te pido que tú la guía y la dirija, para que se establezca tu reino en este territorio, para que ella venza, y que todas las personas se pongan en ese poder, a través de ella, gracias a todos, el equipo, el soporte, para esta misión. Todas las personas que están detrás, siempre colaborando, para que esta misión se lleve a todo, como un cuerpo que somos, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Bravo!